Música Felicitas, si la sirena supiera donde se esconde un lucero, se quedarían para siempre en mi barrio marinero. Viva San Andrés, vivos pecadores, vivos y morenas, un pico de flores, vengan en mi barco, para el serinero, vengan en mi barco, vengan en mi barco, vengan en mi barco, vengan en mi barco, vengan en mi barco. Playa de la Teresita, del barrio de San Andrés, donde las niñas bonitas van a la arena a correr, si la sirena supiera donde se esconde un lucero, se quedarían para siempre en mi barrio marinero. Viva San Andrés, vivos pecadores, vivos y morenas, un pico de flores, vengan en mi barco, 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 vengan en mi barco. San Andrés, vivos pecadores, vivos y morenas, vengan en mi barco, 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 vengan en Ni las sanandrées, ni las sacadores, ni las ni morenas, las niñas de goles, ni los de tu mano, cual es el primero, el pandillano, ir a sobrero.